¿Qué lejos estoy del suelo donde nací? Tu inmensa nostalgia invade mi pensamiento Verte tan sola y triste cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Por tierra del sol Suspiro por verte Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Ay, sin amor Y al verte tan llora y triste cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Hoy, ¿y cómo se sufre cuando está uno allá en Estados Unidos que deja su patria? Yo ya estuve allá y se llora por México O tierra del sol O tierra del sol Suspiro por verte Suspiro por verte Ahora que lejos Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Ay, sin amor Y al verte tan sola y triste cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Muchas gracias, Línia, qué bonito Gracias, Alejandro Muchas gracias Gracias, benditos